Hasta con Marimba intentaron llamar la atención de los votantes este domingo durante la convención del partido Acción Ciudadana en Pérez Celedón. Aunque doblaron la cantidad de votantes de 2013, el ambiente durante el día fue frío, solo con algunos momentos de algarabía cuando emitieron el voto el diputado y uno de los líderes del PAC, Otón Solís Fallas, así como el también diputado Marvin Atencio. Ambos votaron en el ISEUNESCO, uno de los puntos con mayor movimiento tradicionalmente y con la mayor cantidad de mesas receptoras. En esta convención habían tres en total. Tras un recorrido de SNSUR Noticias, se pudo observar que el movimiento fue bastante tranquilo en el sector como el Colegio Técnico Profesional de Pérez Celedón, La Hermosa y Cajón. Los miembros de mesa hicieron el balance de votantes durante las primeras horas, esperando que calentara. Normalmente en la mañana cuesta un poquito domingo, tan temprano las personas no se acercan, pero se dice que a medio día entonces va calentando un poquito los votantes. Marlon Quesada fue uno de los primeros en votar en el Técnico de Pérez Celedón, esperando una continuidad en el trabajo que se realiza durante la actual administración. Creo que tome el rumbo que ha tenido, creo que estos cuatro años de gobierno también, esperamos que continúe con ese proceso a como ha venido con la administración Rivera Solís. Se vienen temas importantes, temas relacionados con el cambio vial, con ciertas situaciones, plan fiscal que esperemos que se vayan solucionando. Aunque el ambiente fue muy tranquilo, las personas destacaron esta convención del PAC. En este momento vengo llegando nada más y me parece que ha sido un ambiente muy excelente. El diputado Marvin Atencio vio con normalidad el movimiento de la gente y destacó las características de ambos candidatos. Digamos que lo normal como en otros años y en todas las convenciones, en todas las votaciones son un poco lentas en la mañana. Ya yo voté por la que consideré que ese es el mejor, y que tiene un buen programa y que va con los principios de nosotros, que son los principios del PAC. Los dos son excelentes candidatos. Es difícil escoger cuando tiene unos buenos candidatos. Tanto Huelmes Ramos como Carlos Alvarado son muy buenos candidatos, pero había que hacer un análisis y votar por el que uno considere que es el mejor. Tras nueve horas de elecciones, los votos favorecieron al precandidato Carlos Alvarado, quien será el representante en las urnas en febrero próximo. Otón Solís hizo referencia a lo que tiene que tener un candidato PAC. Que sea capaz de construir sobre la filosofía del PAC, que nunca nos olvidemos del tema de la agricultura, del tema del pequeño empresario, nunca nos olvidemos del tema de los derechos humanos, la eliminación de las discriminaciones, y que nunca nos olvidemos del tema de la ética en la función pública. Nosotros tenemos que tener estándares muy superiores a los de los otros partidos. No se vale excusar ante nuestras fallas, que otros lo hicieron también. Porque nosotros nacimos para hacer las cosas muy diferentes. Y un compromiso claro con ese tema. Y no es porque, no es un tema moral en sí, es porque para que el país avance, el sector público tiene que ser eficiente. Y también su opinión acerca del manejo de un Estado. Pero nosotros en el PAC creemos en un Estado que lleve desarrollo social y se haga cargo de actividades económicas estratégicas. Y si el Estado no es eficiente, entonces fracasamos. Y para que sea eficiente, tiene que haber autoridad de parte de los políticos. Y para que haya autoridad y puedan mandar y rectificar y hacer que los empleados públicos sean más eficientes, tienen que tener una ética intachable. Entonces, si queremos gobernabilidad en la democracia, la ética de los políticos y las políticas debe ser intachable para que puedan mandar y no tengan rao que la imagen. En Pérez Celedón, Carlos Alvarado ganó por 53 votos.